Derechito al vicio, desde el túnel del cómic, somos RDSCine y te venimos a traer todas las novedades de esta semana. Llegó el sexto volumen de Shikimori junto con el tomo único de El Chico y el Perro, claro que sí. A la par de las novedades tenemos el número 19 de Takagi de las Bromas, Golden Kamui con el número 28 y Mushoku Tensei con un nuevo volumen. También tenés Delusive Samurai de la semana pasada el segundo y el tercer volumen. Hajime no Ippo llega con una nueva reedición del volumen 1, Blame también tiene una nueva reedición del volumen número 5. Nightwing viene con un nuevo One Shot a la par de Sanda que estrena su primer volumen. Tenemos el sexto volumen de Stone Ocean también junto con Alice in Wonderland en el volumen número 9. Higehiro llega con el séptimo volumen de Tu Waifu la que todos conocen. Y Living Room Matsunaga-san viene con el sexto volumen, bien abrazaditos. Frieren más allá del final viene con el octavo volumen a la par de Nuestros Colores Tomo 1 y Mononogatari lo nuevo de Panini. ¿Qué más nos encontraremos esta semana? Tenemos la reedición de Capitán Subasa número 1 y número 2 de Ibrea junto con el volumen 1 de Jojo Ventureo y también de Diamonis Umbro Krabler. Blue Look llega con una reedición del tomo 1, la nueva de Venom del Rey en negro, también tenemos Spider-Man, Simbiote y lo último de Valkyria. Dentro de estos tag-in que también vienen del mismo evento. Nos encontramos con el tercer volumen de Real, claro que sí, junto con Sunken Rot, ¿cuál es el tomo número 10 ya? Ya tiene 10 volúmenes y el estreno de Chaujinex a la par de Museon volumen 1. Ibrea vino con de todo este mes, vino con cositas, pero Panini trajo el Enrin con su segundo volumen de este manga cómico paródico. Es tremendísimo, pero recordá que en el túnel del cómic podés tener diferentes postales, diferentes merca, merca pura para acompañar tus manguitas. Claro que sí, todo acá a una sola cuadra de la estación. Derechito al vicio, somos CRS Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el volumen número 6 de Jojo Stone Ocean, tejido de Hiko Araki, y publicado en Argentina por la editorial Ibrea. Pero este tomo y todos los vicios semanales los podés encontrar en el túnel del cómic. Sólo una sola cuadrita de la estación de trenes, con tu vicio diario siempre vas a tener un señalador para coleccionar de tu serie de la semana o de tus manguitas anteriores. Siempre y más, vamos a hacer la cuadra de Ramos Mejía, pero vamos a ver que en el sexto volumen de Jojo Stone Ocean vamos a tenerla en la portada a Jolín con un arte majestuoso, acá con unas hojitas camufladas bien otoñal, y por dentro como siempre la misma imagen, pero en full color, la imagen totalmente completita. Entonces vamos a ver que en este siguiente volumen, Foo Fighter tiene que continuar su pelea contra el viejo de Dragon's Dreams, con su poder, este ve todo en las zonas donde puede ocasionarle la muerte o un infortunio total al oponente, y así es como engañó a Foo Fighter para que caiga sobre una silla eléctrica, una silla donde iba a estar fulminada por muchos voltios. Sin embargo, ella logra engañar al viejo para agarrarlo y causarle la misma electrocutación. Ambos parecen haber muertos. Por un lado Jolín se tira en su ayuda para poder ayudar a Foo Fighter, pero por otro lado a Nasui, que es totalmente, totalmente ajeno al sentimiento de los demás, sin empatía alguna, dice que seguramente ya murió, no te tenés que arriesgar tirándote hacia ella. Por otro lado vamos a ver que Jolín se da cuenta de que Foo Fighter sigue vivo, y lo igualmente sigue vivo el viejo, pero el viejo ahora tiene los sentidos totalmente descambiados, no puede confiar de su poder de Dragon's Dreams para poder ocasionarle infortunio a Foo Fighter. Entonces Jolín va a usar sus poderes de sus islas para poder vencer al viejo de una vez por todas, sin embargo el viejo está totalmente distorsionado y en combinación con el poder de Nasui, acá lo vemos todo furioso, logran transformar al viejo en un trampolín de huesos, ¿no? Mirá como es terrible, rompe sus huesos de sus piernas, los transforma con el poder de Deep Dive, para que este salte de un lado a otro y nunca más pueda volver a vencer a nadie. Es así que queda totalmente incapacitado y tirado hacia un lado el viejo pienso con 78 añitos. Sin embargo, en el siguiente capítulo vamos a ver en papá Jolín Kuyo e hija Jolín Kuyo un viejo flashback. En ese instante en el que Jolín logró sobrevivir gracias a Nasui, vamos a ver que la vida de ella corría peligro, y al mismo tiempo Jolín Kuyo sintió ese dolor, sintió ese dolor estando totalmente hospitalizado, acá vemos cómo tratan de curarlo a pesar de que no tienen el disco de su memoria, y acá pega fuerte porque dice, por ejemplo, que al estar internado sin voluntad para vivir, sus propios músculos se atrofian, su mente empieza a consumir sus cuerpos, y es así que finalmente va a terminar sin poder respirar siquiera al no poder mover los músculos de su pecho. Pero, 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 en su cuerpo va a quedar marcado el nombre de Jolín. Lo mismo sucederá con Jolín que tiene en el brazo marcado el nombre, va, la sensación de que su padre está velando por ella. Es así que en este flashback vamos a ver cómo es que ella por primera vez, por infortunia del destino, va a terminar siendo acusada de haber robado a una persona, su billetera, de intentar robarle el auto. Jolín acá toda re jovencita, re chiquitita, sí, ya con ropa re copada. Su mamá la va a buscar ahí a la cárcel, sin embargo, el papá en este momento se encontraba en Tokio, en el arco anterior que habíamos visto cuando estaba ahí en Japón tratando de salvarnos a todos de Kira. Bueno, justamente no podía ser un buen padre con Porcholín porque tenía que hacer estos trabajitos alrededor del mundo para poder destruir todas las flechas que había dejado Dio dispersadas. Y luego de esta separación emocional que tenía Jolín de su padre, se da cuenta de que su padre se había alejado de ella y de su madre para que no estuviesen en el mismo destino, para que no fuesen perseguidos por este tipo de poderosos que tienen estancia encima, como Dio o como cualquier otro. Pero sin embargo todavía tienen que huir, y al huir tienen que buscar el huesito de Dio justamente. El enano que se lo había llevado, en este momento se estaba alejando de ellas cuando, al perseguirlo, se dan cuenta de que se tenía varias flores en su cuerpo creciéndole en el cráneo, rompiéndolo por completo. Es bastante gráfico esta imagen. Y todos los que tocaron el huesito, acá lo vemos todos, se transformaron en árboles. Bastante terrorífico. Yolín, que se había acercado para tocar el hueso, también le estaban impresionando a crecer. Acá algunas flores en su rostro y en su brazo, y en sus piernas también. Y mientras tratan de escapar, Anasui le dice, no, pará, no te acerques a la luz. La luz está haciendo florecer estas cositas marchitas. Y también le tira onda, le tira onda a Yolín, de una. Entonces Yolín, mientras va creciendo, toma el hueso, pero se oculta en la oscuridad. Porque se dan cuenta de que todavía falta alguien. Todavía hay alguien que está ocasionando este poder. ¿Este poder lo ocasionó el hueso o hay alguien más detrás? Recuerden que, además del viejo, estaba otro tipo más llamado Dianji. Y ahí está Dianji espiándolos a lo lejos. ¿Cuál es el poder que tiene este Dianji? Su misión, ya la sabemos, es recuperar el hueso y matar a Yolín. Pero, 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 en medio de todos los hombres, nos encontramos con este embrión verde. Este embrión naciendo justamente de estos humanos que fueron transformados por el hueso de Dio. Este bebé, esta especie de monstruosidad de Cell. Vamos a ver que está creciendo de a poquito. Y que mientras lo toman para poder escapar, va a aparecer un sujeto extraño. Un sujeto acá que no tiene nada que ver, dice que de repente todos se transformaron. Que él no sabe nada. Anasui no confía en él, pero le dice que se puede escapar. Esto hace que Fuffighter dice, no, ¿cómo podés confiar en este tipo así nomás? Pero entonces lo dejan irse. Va caminando. Y es así como Dianji lo encuentra. Lo ve. Dice, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? Y este tipo está completamente transformado. Su cuerpo ha cambiado, se ha modificado monstruosamente por el poder de Deep Dive. El poder de Anasui. Y lo transformó en este bichesco. Pero por la propia habilidad de él mismo, que es la de Survivor, que es la que los hizo pelear a todos. Él no siente dolor. Es así. Como el propio Dianji se le transforma el brazo solamente por haberlo tocado a este. Y este se aleja monstruosamente hacia el final de la habitación. Acá muestran que, bueno, era tremendo criminal, tremendo hijo de Puchi. Muy malo. Así que se merecía su destino. Por otro lado, Anasui y los demás lograron escapar de la sala de, bueno, de los presos más custodiados. Pero se tienen que ocultar de la luz del sol en este atardecer. Y mientras corren, acá aparece Yoyoma. Yoyoma, este sujeto bastante raro. Es un stand que actúa como un sirviente. Les sigue todas las órdenes. Dejan que lo maltraten. Que bien lo golpeen. Pero no puede ser destruido. Sin embargo, sabemos que este Yoyoma proviene de Dianji. Y en cualquier momento va a tratar de atacarlos. Así que por un lado, dejan a Foo Fighter. Que vaya a buscar a Dianji para que lo venzan. Y así logren destruir a este sujeto. A Yoyoma. Mientras ellos siguen escapando en una lancha en este pantano. Pero al instante, quien que le da en la espalda, la pobre Foo Fighters queda totalmente destrozada. Es así que ellos tienen que descubrir, mientras escapan acá de la policía, de las lanchas. Es como vencerlo a este Yoyoma que le tira mosquitos, que es monstruoso. Que cuando no lo ves, te ataca por detrás. Totalmente destructivo, totalmente dañino. En principio empieza a atacarla a Yolín. La deja sin voz. Yolín trata de hablarle a Nasui, pero Nasui no entiende. Es así que Yolín se tiene que arriesgar para poder desfachetar. Para poder mostrarle a Nasui cuál es la habilidad monstruosa de este sujeto. Pero, por otro lado en la prisión, a Dianji lo fueron a buscar los guardias de seguridad. Que se encontraron con todos los árboles marchitos. Que no saben qué le pasaron a todos los reclusos peligrosos. Pero detrás de él también está, quien si no, Puchi. Foo Fighter no sabe que Puchi es realmente su mayor enemigo. Y que por eso lo deja pasar de largo. Sin embargo, Yolín sí tiene que aniquilar a Dianji. Para poder destruir esta amenaza monstruosa que ya empezó a atacar y agujerear por completo también a Nasui. Sin embargo, acá en el capítulo de Foo Fighter y el testigo. Vemos que cuando intenta, en un principio acá vemos como Puchi. Puchi, hijo de Puchi, miren. Puchi quiere saber qué sucedió. Y por eso quiere quitarle el disco de la memoria a Dianji. Pero en el camino se encuentra con el tipo que tenía el poder de Survivor. Y le mete un disco de música en la cabeza. ¿De qué tema era? De Handel Messia. Y le empieza a cantar Aleluya. Como si fuese un MP3 tremendo. Con patas. Y es así que se quiere acercar a Dianji. Pero en la ambulancia ya está Foo Fighter para aniquilarlo con sus pistolas Foo Fighter. Sin embargo, Puchi va a interceder. Puchi se va a revelar frente a Foo Fighter que tiene miedo de que eliminen su memoria, su mortalidad. Lo que le hace vivir. Y Puchi le dice, ahora en este mismo momento, ¿Quién es tu mayor problema? ¿Yo o aniquilarlo a Dianji? Logra aprovechar esa duda para acercársele. Para destruirlo. Y entonces es así que Foo Fighter se tiene que disparar a sí misma antes de que lo ataquen por la espalda. Aclaro que sí, pobre Foo Fighter. Cambia de cuerpo al cuerpo de Dianji. Lo mutila y trata de escapar sin cuerpo alguno. Con la necesidad de tener agua encima. Es así como vemos que Jolin, que Jolin y Ana Sui se dan cuenta de que Foo Fighter cumplió su cometido. Pero ven que hay algo raro. El hueso ha evolucionado y empieza a gatear. En el capítulo de Waking 2 vamos a ver cómo. Es que el hueso de Dio ahora es un bebé verde. Un bebé completamente vegano, completamente que come soja. Cuando se le quieren acercar, mientras este gatea, todo a su alrededor. Y ellos mismos empiezan a hacerse más chiquitos. Se encogen. Se dan cuenta de que no pueden ir tras él. Porque matemáticamente van a desaparecer antes de poder tocarlos. Un capitulazo con toque de misterio, con toque de terror. Pero que empieza a cerrar la parte de esta parte de Stone Ocean. En el que logran escapar de la prisión. Y se viene lo mejor. Se viene lo más aterrador. ¿Cuál es el poder? La esperanza de la humanidad que tanto está buscando Puchi. ¿Qué es lo que dejó Dio con su hueso? ¿Cuál es este misterioso hombre verde que empieza a evolucionar? Y todo a su alrededor empieza a cambiar. Ya empieza a dejar pistas de lo que sucederá al final de esta saga. Somos R-Sin y esperamos que esto te haya entretenido. Informa de hecho pasar el rato. Y nos vemos en una próxima ocasión. Yéndonos siempre. ¡Derechito al vicio! ¡Derechito al vicio!